Los empresarios hoteleros de la provincia de Málaga se preparan ya para la Semana Santa, una semana que este año llega con buenos augurios para el sector del turismo, ya que según las previsiones de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol, la ocupación aumentará un 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. AECOS asegura que las previsiones para la provincia entre el 13 y el 16 de abril serán de un 65% de ocupación, mientras que para los días principales, de jueves a sábado santo, el porcentaje es de un 76%. Por su parte, José Carlos Escribano, presidente de AECOS, ha hecho hincapié en la importancia de que la Semana Santa comience este año en abril y ha destacado que durante estas fechas se va a mantener la tendencia alcista ya iniciada por el mercado internacional. Además, se prevé un repunte del mercado nacional que podría verse favorecida por las buenas previsiones climatológicas. ¡Gracias!